Grupo Roble inauguró la mañana de este miércoles 22 la remodelación del Centro Escolar Cacerío Sushinanguito en el municipio de Apopa. Nosotros como familia Apoma siempre hemos pensado que la educación es la base de todo, es uno de los principales pilares en poder hacer crecer un país. Entonces en base a eso pues creamos en Grupo Roble el programa Cimientos y el programa Cimientos lo que hace es identificar distintas escuelas en las distintas ubicaciones donde nosotros tenemos proyectos habitacionales o comerciales y de esa manera pues apoyar como lo podemos ver el día de hoy. Esta remodelación se realizó bajo el compromiso de apoyar la educación en El Salvador y bajo el programa Cimientos, reconstruyendo escuelas en El Salvador, con el cual se construye escuelas desde el año 2017. Hasta el momento este es el tercero, este es el tercero en aproximadamente un año y medio, correcto, en aproximadamente un año y medio este es el tercer centro escolar que hemos remodelado o reconstruido. Nosotros como grupo empresarial nos interesa que en los lugares donde tenemos presencia obviamente poder apoyar las comunidades no solo con empleo sino que con obras como estas y para el mejoramiento pues de las personas y de las comunidades en sí. Para la remodelación de este centro educativo, Grupo Roble hizo una inversión aproximada de 100 mil dólares, lo que permitirá ahora que los más de 300 niños que cursan desde Parvularia a noveno grado cuenten con una escuela en buenas condiciones. Ha transformado completamente la escuela, las instalaciones están muy bonitas para iniciar pues con los niños este año, es una alegría de los alumnos, fue bastante rápido verdad porque el tiempo con el cual contaban solo eran como dos meses, pero si hubo bastante empeño, dedicación por parte del equipo de trabajo que vinieron a hacer acá a la escuela. La intervención en dicho centro educativo inició el pasado mes de noviembre del 2019, con la cual lograron restablecer los baños sanitarios, reconstrucción de fosa, reforzamiento de las aulas, construcción de un centro de cómputo con aire acondicionado, nuevo sistema eléctrico, cielo falso, entre otras cosas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.